La campaña, esta campaña dice Todos podemos ser útiles. Allí hay una serie de globos, también una serie de cajas que se han desplegado y vamos a tratar de intentar de hablar de quienes son responsables de esta campaña. Muy buenos días. ¿Quién está encargada de esta campaña? No, no, no hay encargada. No hay encargada. Cáritas Viviendas. Cáritas Viviendas, ¿así se llama? Sí, sí. Bueno, cuénteme cómo nació esta idea. Y del grupo, de poder ayudar a los chicos que menos tienen. ¿La gente se ha acercado a donar? Sí, sí, está respondiéndonos. ¿Qué es lo que están dejando allí en esas cajas? Útiles, cuadernos, lápiz, lapicera, cartuchera, o sea, muy buenas las respuestas de la gente con nosotros. Nos han donado dinero en efectivo también, que están las alcancías ahí adelante. Ah, se puede donar dinero. Sí, también. ¿Esta campaña se inició hoy día? No, no, no. La campaña nació de la Unión del martes, de los coordinadores del Plan Vivienda. Bien. Entonces, nos separaron por grupo y vamos a estar hoy sábado a la mañana, el sábado a esta tarde, mañana a la mañana y mañana a la tarde también. Ajá, bien. ¿Los recaudados, dónde lo van a llevar? Eso queda en Cáritas. En Cáritas. Para ser repartido a lo que realmente lo necesitan. Bueno, hay que ser útiles, ¿no es cierto? Sí, útiles. Pues lo mismo opina usted. Sí. Bueno, hay que tratar de ser útiles para quienes no lo necesitan. Sí. Bueno, ¿algo más que agregar? No. Bueno, que vengan y acompañen. Que vengan y que pongan un mútil. Si se pongan un lápiz de goma... Estamos conformes. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.